Seguimos, yo sé que se la saben, esto es romántico Cuando estaba dispuesto a todo, me dices adiós Me dejaste hablando solo, con inmenso dolor Y las lágrimas que caían, lastimaban mi amor Eran espanas que atravesaban, mi pobre corazón En mi parte, ya lejos, volteabas a ver Solamente te apurar, llegar tarde con él Como pronto hay que ir, recordando el ayer Noche que ya te entregaste a mí, por volver a ver Somos, yo no sé Fuiste mía Cuando entre mis brazos tú me decías Que no lo querías Solo sé Que te vas con él Porque no supe en ese Lo que me ofrecías La batalla Ha quedado pendiente Porque lloré en sangre Serás mía Para siempre Eso Aunque no quieras Ahora sí Ahora sí vamos a cantar a todo el mundo Desde arriba que te escuchen Yo no sé Porque no supe en ese Lo que me ofrecías Que no lo querías Solo sé Solo sé Que te vas con él Porque no supe en ese Lo que me ofrecías La batalla Ha quedado pendiente Porque yo regresaré Porque yo regresaré ¡Ese grito no se escucha! ¡Ese grito no se escucha! Y serás mía Para siempre ¡Ese grito no se escucha! ¡Ese grito no se escucha! ¡Ese grito no se escucha! Eso para ustedes, muchas gracias Gracias Felicidades a la quinceañera A sus padres, amigos, familia Bueno, saludos para Dulce Cristal La festejada y el aplauso de ustedes Para la señorita quinceañera Dulce Cristal, fuerte que se escuche Y gracias por invitarnos A ser partícipes en esta fiesta Y de antemano les Vamos a desear un feliz año nuevo Que ya casi, ya casi se llega la hora Feliz año nuevo y que hayan pasado Una feliz navidad para los padres Salvador Chávez, Tomasa Muñoz Y los padrinos Marcelino Ruiz Y Dalia Flores, también saludos Vamos a recordar esto para todos los decepcionados